La desigualdad, la falta de oportunidades, la represión, las injusticias, provocaron una guerra entre hermanos que dejó mucho luto y tristeza en nuestro país. Más de 100.000 muertos y una economía destruida. La firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, nos devolvió a los salvadoreños la esperanza de poder vivir en armonía, en una verdadera democracia, en un país libre, donde se respeta la separación de poderes, la libertad de expresión y circulación, donde con el esfuerzo de nuestro trabajo honesto, podemos llevar el sustento a nuestras familias y aspirar a un futuro mejor. Miremos hacia adelante, sin olvidar todo lo vivido y sufrido en el pasado. Nuestra democracia, aunque imperfecta, costó mucha sangre y dolor. Podemos irla construyendo día a día, respetándonos unos a otros. Aunque opinemos diferente, el Salvador es de todos los salvadoreños, sin importar nuestro sexo, religión, color de piel o forma de pensar. Falta mucho para que tengamos el país que todos queremos, pero valoremos lo que hemos logrado y que se lo debemos a la firma de los Acuerdos de Paz hace 29 años, recordando que el pueblo que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Corporación YSKL ¡Gracias!